Teniente Roque Castillo, Grecia del Valle, le hablo, primero que nada le pido perdón a la comunidad indígena, de verdad que fue acciones malas que tomaron ese grupo armado, disparar contra el pueblo indígena, y ahora voy a hablar como mujer, como madre de un niño de 11 años, no quiero un futuro así para mi hijo. Presidente, mire lo que está pasando, mire las cosas a pie de los que no podemos hacer nada, Padrino López, mi general, Padrino López, todavía es tu general, él, piense bien, no actúe de la forma violenta, el pueblo indígena no está haciendo nada, nada malo, nos tienen aquí solamente, pero, por favor, tome acciones, piense bien lo que va a hacer, no tome malas acciones, no actúe, no use las armas contra el pueblo indígena, que no están haciendo nada. No, no, no.